Agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores, luego de investigaciones, vigilancias y seguimientos, realizaron la detención de tres personas, quienes figuran como sospechosos de formar parte de un grupo organizado, relacionados en la zona con varios casos como privación de libertad, sicariato y asaltos, mediante el método del tumbonazo. Se realizaron dos allanamientos simultáneos, uno en el sector de La Mona, en Golfito, donde se logró la detención de dos de los sujetos y el segundo allano fue en Cotobrús. En ambos lugares se decomisó una importante evidencia para la investigación, como droga, armas de fuego, entre otros. La detención se dio por un caso que ocurrió en el mes de octubre, en el cual habrían privado de libertad a toda una familia y agredieron con arma de fuego a un menor de edad. Finalmente, los detenidos fueron pasados con un informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.